Miren ese vestido, mejor que en gata salvaje y mejor que contra viento y marea, miren el vestido que trae. Ojalá que hubiera viento. Comenzó la primavera, puros colores. Hay que estar alegres, ¿no? Y el escote me tiene, el escote me tiene... Flores, ya está floreciendo todo. No, no se la flor yo. Hay que estar colorido para que haya alegría, ¿verdad? La novela le fue muy, pero que muy bien. Muy contenta porque fue un proyecto en el que echamos muchas ganas, el corazón, el alma, y que el público hispano de los Estados Unidos haya respondido también y le haya ganado incluso a los programas americanos. Me sorprendió. Raúl, además estaba diciendo una cosa. No, es una diseñadora puertorriqueña. Está lindísima, ¿verdad? Y de verdad... Diosas adentro que tenemos aquí. Esto era cuando estaban haciendo el video de la sesión fotográfica. Uno. Este...